La sociedad bilbaína quiere pasar página a la pandemia. Está preocupada por el incremento del precio de las cosas del día a día, aquellas que afectan a su vida cotidiana. El paro ha descendido, pero sigue preocupando el poder adquisitivo de las familias, la posibilidad de acceder a una vivienda, las mejoras sociales y urbanísticas de los barrios para tener una ciudad cada vez más cohesionada y más amigable. Estamos preocupados y ocupados en esos temas de la política de las cosas, pequeñas, cercanas, cotidianas, y no vamos a entrar en las peleas ni discusiones interesadas de las cosas de la política, que no hacen más que poner palos en la rueda del progreso de Bilbao. Bilbao tiene que ser una ciudad competitiva, atractiva, cohesionada y con servicios públicos de calidad. Por eso necesitamos centrar nuestros esfuerzos en crear una ciudad competitiva para mantener y mejorar el bienestar de la ciudadanía. Sin olvidarnos de los tres grandes retos que a nivel europeo y mundial tenemos delante. El reto tecnológico-digital, el reto energético-medioambiental y, como no, el reto demográfico. E incluso las posibles futuras crisis sanitarias que puedan llegar. Pues bien, nuestros cinco sentidos van a estar pendientes en el día a día de nuestros conciudadanos y conciudadanas en sus problemas, en sus necesidades, en sus anhelos de sueños por emprender y mejorar su calidad de vida.